Es una herramienta utilizada en psicoterapia y estáltica y se llama fotobiografía. Hacer una recopilación de determinadas fotografías de nuestro álbum familiar y a partir de ahí tomarlo para revisar, echar un vistacito a nuestra vida y ver qué podemos obtener de esas imágenes para que nos ayude a mejorar nuestro momento presente. Así es que si desempolvamos viejos álbumes familiares y los miramos desde una nueva perspectiva podemos descubrir muchas cosas, porque seguro que si ahora echamos un vistazo a esa foto que nos hicieron en nuestras primeras vacaciones o aquella en la que celebrábamos nuestro cumpleaños, nos vienen a la cabeza miles de recuerdos, una memoria que como todo en esta vida está sujeta a reinterpretación. Podemos comprender nuestra historia, podemos reinterpretar nuestra historia y podemos recoger el aprendizaje que hemos ido haciendo a lo largo de los años y que nos puede ser muy útil en un momento presente, especialmente como el presente que estamos viviendo ahora mismo, que es muy complicado. Relaciones familiares que marcan nuestra personalidad desde que nacemos y aprendizajes positivos pero también negativos, que muchos de ellos los adquirimos de una forma consciente, pero que algunos pasan completamente desapercibidos. Un gesto o simplemente una mirada de aprobación o desaprobación que se insertan en nuestro ADN y que en algunas ocasiones se bloquean en nuestro interior. No solo revisamos de lo que nos hemos dado cuenta, sino que también buscamos de aquello de lo que no nos habíamos dado cuenta. Entonces se trata de ampliar ese conocimiento de nosotros mismos, ver qué áreas se nos quedaron un poquito sin desarrollar o se quedaron ahí bloqueadas y se han quedado las emociones atrapadas y eso nos dificulta el día a día. La Asociación Lengua de Gato organiza este taller que bajo el título Retratos de una vida pretende sacar la psicología de las paredes de la consulta a la calle y con ello proporcionarnos herramientas muy sanadoras.